Y aunque mucha, mucha gente me ha dicho que les he provocado muchas pesadillas, cuando me lo dicen lo hacen con una sonrisa. Freddy funciona a distintos niveles como personaje, como símbolo y ahora como logotipo. Es puramente americano, no se me ocurre otro igual a Freddy. Es como la estrella del rock, pero de los hombres del saco. Freddy es a los sueños lo que tiburón a los bañistas. La película en sí da miedo, pero cuando piensas quién es y de dónde viene, da más miedo. Abusó de niños y los padres lo atraparon y lo quemaron. Entonces él vuelve para matar a los más queridos por los padres. Freddy no está pidiendo perdón, le mueve la venganza. Freddy Krueger tenía un plan, Freddy Krueger tiene un motivo. Es un monstruo metafísico, se mueve por nuestros sueños. No tiene ninguna limitación, ni temporal ni espacial. Eso hace que ver a Freddy no resulte más divertido. Creo que las películas de pesadillas son mucho más complicadas y ambiciosas. Es distinta a la batanza de Texas o a Halloween o a Viernes 13. Nunca te sientes como si estuvieras viendo una película sangrienta. Es más graciosa, de mente más abierta, es más infinita. No era una película superficial. Eso es lo que hace grandes a las películas de terror. La serie de pesadilla en Elm Street está dirigida en particular a los miedos adolescentes y al hecho de no tener el control. Solo puedes confiar en jóvenes de tu misma edad para creer en Freddy Krueger, porque los adultos solo te dicen. Y sabes que eso es lo peor que puedes hacer. Si te fijas en los monstruos de las películas clásicas Frankenstein, la momia, Drácula, Freddy encaja con ellos. Y pesadilla en Elm Street no solo te habla el lenguaje cinematográfico, también cuenta el tópico universal de un mal sueño, de una pesadilla y del hombre del saco. Pesadilla en Elm Street. Desde dentro. Primera parte. Primera parte. Primera parte. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. No. asomarme y aún estaba allí. Me oculté y entonces él empezó a caminar. Lo que más me llamó la atención del hombre es que había mucha malicia en su cara y también percibí cierto sentimiento de disfrute por su parte, metiéndole miedo a un dueño. Para hacer el papel de villano en este tipo de películas se contratan especialistas. La idea de Wes era coger a un actor de verdad para añadirle cierta personalidad e ímpetu. Buscaba a un señor mayor porque así se describía a Freddy en el guión. Cuando escuchaba leer a los añosos aspirantes lo hacían con suavidad, seguramente porque habían visto tantas cosas en esta vida que les generaban cierta ternura, tantas que no pueden ser malos de verdad. En principio David Warner iba a hacer el papel de Freddy. Yo estaba emocionado porque lo vi en los pasajeros del tiempo. Me encantaba haciendo de malo y estaba ansioso por trabajar con él, pero en el último minuto dijo que tenía otro compromiso, que no tenía margen de tiempo y todo eso. Entonces fue cuando apareció Robert. Andaba algo preocupado por mi primera racha de éxitos en la serie Visitantes. Mi agente me había hablado de esta película, Pesadilla en Elm Street. Cuando fui a entrevistarme con Wes Craven, esperaba encontrarme con el príncipe de la oscuridad. Y allí estaba Wes Craven, vestido como el erudito alto y pijo Ralph Lauren. Parecía un poco paduato y era joven, mucho más joven de lo que yo buscaba. Así que entré y al parecer querían que él hiciese el papel de Freddy. No le pegaba, parecía ser un hombre sin preocupaciones. Wes fue muy amable conmigo y dice que vio algo en mí y quizá lo vio. Espero que sea verdad. Gozaba siendo malo y tenía esa cosa maravillosa del Freddy de la acera asustando a un niño. Pero también era capaz de hacerlo de un modo casi gracioso. Robert creó el personaje, creó todo un personaje. Todos estábamos contentísimos porque Robert aportó mucho más que ser un tipo con una careta de hockey. El resto fue maquillaje y una vez maquillado no se sabía la edad que tenía y yo me dije claro, ¿en qué estaría pensando? David Miller acababa de terminar Thriller con John Landis, así que siempre sube que estaba en buenas manos, porque en ese momento era el mejor. El diseño final para Freddy está basado en una pizza de salchichón. Estaba una noche en un restaurante tomando una pizza y me dio por pensar. Empecé a jugar con el queso rodeando el salchichón y realmente hice la cara de Freddy en la pizza. David me abrió rápidamente un libro de texto de medicina el primer día. Me senté y me dijo esto es lo que vamos a hacerte, eran verdaderas secuelas de quemaduras. Es difícil imaginar que Robert tuviera tanta paciencia con alguien que le tocaba la cara constantemente, siempre tocando, siempre retocando. Descubrí mucho sobre el personaje durante esa primera sesión de maquillaje en el garaje de David Miller. Cuando le tomaba el pelo o le decía que me sacara el pincel del ojo. Utilicé esas situaciones para interpretar a Freddy e hizo que encontrara algo más sobre el personaje. Robert acababa su jornada y en cuanto gritaban corten, empezaba a quitarse a trozos el maquillaje y los tiraba según iba al cuarto de maquillaje para que yo se lo quitara. Cuando llegaba, ya se había quitado la mitad. Iba gente detrás de él con bolsas de plástico recogiendo los trozos. Luego venían a mí y me preguntaban, ¿qué parte de la cara es esta? En lo físico aportó muchas cosas. La manera de mover las garras, que hacía que todo fuese algo distinto y original. Elegí ciertas cosas a conciencia. Me di cuenta de lo buena que era la silueta y lo bien que quedaba la sombra. Realmente el elemento físico era importante. Me inspiré en Klaus Kinski, también en Jimmy Cañi, esa postura de gáster fuerte con las piernas estiradas que Cañi usaba. En cierto modo yo también pensé siempre en hacer algo así. A muchos monstruos del pasado no se les entendió bien, eran de tipo inocente, pero Freddy Krueger no es inocente. La realidad de Freddy, pero de la que no se habla, creo que es que Freddy abusaba de los niños, pero es algo que no se menciona en la película. Mientras filmábamos la película saltó la noticia de esa historia en todos los medios. El juicio de la guardería McMartin parecía no tener fin. Los niños acusaban a los cuidadores de maltratarlos de un modo sistemático. Tuvimos precaución con la sexualidad. Seguramente fuera la mejor opción porque quedó entre líneas. Es un personaje cuyo modus operandi se basa en el hecho de que sabe el miedo que provoca. Sabe que te está irritando antes de matarte. Podría matarte enseguida, pero esa no es la cuestión. Lo divertido es prolongar la cosa. Es el acercamiento en el caso de Freddy. Freddy está en los dormitorios de las adolescentes. Está en la cama con ellas. Está en sus sueños, que es la violación más grande que uno puede hacer. Creo que esto en sí mismo es uno de los mejores ganchos de pesadilla en Elm Street. En mi pensamiento, el asesino de niños es la cosa más desperciable en la que uno puede pensar, la más profunda traición que se puede hacer a la inocencia de un niño. Pero al mismo tiempo había algo más profundo sobre la moralidad, ya que Freddy había abusado de niños y toda la ciudad guarda el asqueroso secreto de que habían cometido un crimen. Son un grupo de asesinos. También se afronta el problema moral ante un ser humano despreciable. ¿Puede uno tomarse la justicia por su mano? Esta es la historia que te hace buscar en tu alma la justicia vigilante. La gente decente que hace algo malo en nombre de lo que ellos consideran justicia. Dos errores no son un acierto. Ciertamente que te queme en vivo no es un proceso legal. Creo que la justicia vigilante es una respuesta para alguien como Freddy Krueger. Freddy es una advertencia. Se habla y se murmura de él. Su fantasma se ha infiltrado en su mundo de imaginación. Me gusta la idea de que tras las puertas de un garaje de un barrio de clase baja haya un Fred Krueger en su mesa de trabajo haciendo eso y soñando y fantaseando sobre lo que va a hacer. Y cuando se ponía se volvía valiente. Había multitud de asesinos con máscara y con algún tipo de arma cortante. Wes no había decidido qué tipo de arma llevaría. ¿Cuál fue el primer arma de la que el hombre tuvo miedo? Pues el arma de un animal. Un oso cavernario podía aparecer por la esquina con sus grandes, gigantes garras. Y la describió como algo parecido a uñas muy largas. Hice varios bocetos. Incluso construí una maqueta de cómo podría ser y funcionar el guante. Leyendo el guión y sabiendo que debía hacer el guante, sentí que estaba construyendo todo el personaje, que era parte de la película. La garra prolonga a Freddy. Prolonga su maldad. Y también su enfado. Freddy lo confecciona en un sótano, así que el guante debe ser algo rudimentario. Casi parece el proyecto de manualidades de un estudiante de secundaria del infierno. En las escenas del cuarto de calderas da mucho más miedo por el hecho de estar pasando las uñas por las cañerías. Es un ruido que molesta mucho a cualquiera. El guante me afectaba porque pesaba. Cuando me lo ponía, se me bajaba un poco el hombro y afectaba a mi movimiento y a mi postura. E inmediatamente pensaba, es como una cartuchera, como un arma de pandillero. Así que la postura se convirtió en una firma. El primer encuentro con Freddy frente a frente fue en el callejón. Lo filmamos por la noche en Venice, California. Hacía muchísimo frío. Freddy bajaba por el callejón y se le iban alargando los brazos. Era como mover marionetas. Había gente subida al tejado del garaje con algo parecido a unas cañas de pescar. Sujetábamos con cables los brazos de Freddy. Era ridículo. A Jacques no le gustaba nada, ni con razón. Me preocupaba que fuera a quedar falso, muy cursi, que no provocase miedo. Me sorprendió que fuera tan bien aceptado por el público. La muerte de Tina es algo brutal. Ya es un clásico. La muerte de Tina es una pista falsa porque al principio casi llegas a pensar que Tina es la protagonista. Es un homenaje a Hitchcock. Como Wes, para la primera muerte, la de Tina, quería algo realmente grande, fantástico y al límite, sugerí que el cuarto girase. Fue una escena tomada de Fred Astaire bailando por las paredes y los techos. La situación fue bastante peleaguda. En la escena en que sube por la pared no hay cables ni nada que la sujete. Girábamos todo el decorado. Todo lo que había en la habitación estaba clavado. El cámara era como un asiento de piloto agregado a la pared. Eran dos personas las que hacían que girase la habitación. Se movía sin contar con medios mecánicos. Yendo hacia arriba y hacia abajo, seguías manejando la cámara, pero el cerebro lo tenías al revés. Yo o iba gateando o arrastrándome. Sin embargo, estaba siempre en el suelo. Fue genial la interpretación en el momento en que la mataban. Bordó la escena. La sangre y ella para arriba y para abajo en la habitación. Hicieron de esta una secuencia brutal. Era totalmente desorientador. Recuerdo que al acabar la toma se puso de pie y dijo, no puedo moverme. Tenía la sensación de que iba a caerme y gritaba, parad, tengo que salir, tengo que salir. Entonces venía Wes todo tranquilo, metiendo la cabeza por la ventana. Me dijo, yo tengo los pies en el suelo. Tú estás aquí tumbada. Nos estamos viendo. Tú no te caes. Y yo dije, vale. Miré todo pensando, voy a asegurarla más. Empecé a tener náuseas. Era un decorado muy, muy extraño. Recuerdo que cuando la doble se golpeó contra la cama, me cayó toda la sangre en la cara. La toma a cámara lenta era preciosa. Teníamos la cama llena de sangre. Se censuró el momento en que cae en la cama y salta la sangre. Los censores no querían escenas con sangre por el aire. En la primera no había trucaje. Estábamos todos allí en la misma habitación. Todos actuábamos juntos. El tener a los compañeros al lado hace que la interpretación sea mejor. El hecho de hacer la escena en directo, filmarlo en una o dos tomas o algo así, es una de las cosas que más me atrae de este género. En la escena del instituto, estoy yo sentada en clase y allí había muchos extras. Es la primera vez que Heather se enfrenta al sueño. Lin Shay, la hermana del productor, interpretó el destacado papel de la maestra. Debo decir que me sorprendió mucho ver el impacto que tiene la profesora de lengua sobre la gente, lo mucho que la recuerdan y que no habían tenido una profesora igual. Y luego esa extraña lectura de Hanled, que es algo típico en West, hacer una referencia a un clásico como Shakespeare. Lo leí con tono teatral. West se acercó y me dijo que lo repitiera susurrando. Al oírse Corten, algunos ya habían empezado a reírse. Luego me dieron una caludosa ovación. West y yo teníamos un chiste. Yo le decía, ¿puedes explicarme esto, West? Y él me contestaba, no puedo, es un sueño. Entonces le decía, vale, gracias. La imagen del cuerpo dentro de la bolsa en el pasillo me da miedo. Lo primero que no quiere tu psique es que vivas en un cuerpo dentro de una bolsa. Tu cuerpo y tu cerebro dicen, no dejes que te encierren así, porque no hay cremalleras en el interior. Estás a merced de la gente que te cuida. Me daba mucho apuro la situación de Amanda. Tenía que hacer cosas asquerosas. Había anguilas y cien pies. Era muy asqueroso. Heather y yo no estábamos a gusto filmando estas escenas. Es una gran profesional y pusieron muchos animalitos para ver hasta dónde aguantaba, pero al final pudo decir, vale, tres cien pies son suficientes. La frase del pase para ir al baño se ha convertido en una de las favoritas de la gente. ¿Dónde está tu pase? El que saliera la voz de Robert de mi boca es algo que los niños no esperaban y les sorprendió muchísimo. No corras por el pasillo. Es un arquetipo que Wes inventó. Incluso la ropa, las rayas que lleva. Juntar el rojo y el verde fue algo que saqué de un artículo sobre cómo funcionan el ojo y la retina con el color. Esos dos colores juntos son difíciles de percibir, así que me dije, así serán las rayas del jersey. Así que le sometí a un efecto óptico muy desagradable. Hay mucha presión en la imagen de la película original. Creo que fue porque no había dinero. Había tensiones entre Bob y Wes. Era algo evidente para todos. Yo sabía que Bob había hipotecado su empresa, su vida, su casa, todo para hacer la película. Y también sabía que Wes había cedido los derechos de todos los personajes para hacerla. Wes y yo a veces no estábamos de acuerdo sobre quién hacía qué y quería que yo me limitara a mi papel de productor. Ambos tenían personalidades muy fuertes y compartían la visión de un final. Pero no todos los días se compartía esa misma visión sobre el final del film. Que yo recuerde, una de las grandes discusiones entre Bob y Wes fue por la escalera pegajosa. Bob estaba obsesionado con la escena y a Wes no le interesaba tanto. La huella de Bob Shea en gran medida se debe a algunas de mis pesadillas. Por eso se las estaba ofreciendo a Wes. No sé si estaba en el guión, pero decidieron cortar la moqueta y echar harina de avena, sopa de setas o algo parecido. Era biswik. Si lo mezclas espeso y dejas que repose una hora, se convierte en la cosa más pegajosa y flexible del planeta. Wes finalmente se resignó y dejó que dijera acción. No quedaba mucho por dirigir. Dejar que dirigiera, que dirigiera acción y corten, era un modo de decirle, vamos, somos amigos, ya sabes, estamos juntos en esto. Yo creo que siempre nos respetamos el uno al otro. Y los dos sabíamos que lo ganábamos o lo perdíamos todo con esa película. Había 80 tomas o secuencias con efectos en una película que duraba 90 minutos y que la habíamos rodado en 26 días. Pobre Heather, pillada en momentos fálicos, la primera vez que Freddy sale de la bañera entre sus piernas. Hicieron una bañera en nuestro escenario de sonido que no tenía fondo, era como un depósito. Así que tenía el placer de tener todo el día a Heather Langenkamp, sentada en mis rodillas, con sus pies descansando en mis hombros. Fue él el que se puso el guante de Freddy cuando la mano emerge del agua. La escena de la muerte de Rod en la cárcel es técnicamente complicada. Quisieron colgarme y lo hicieron con hilo de pescar, pero no era lo suficientemente fuerte. La primera vez todo se rompió y me caí. Hay una toma que está hecha al revés, cuando esa tela se pasea como una serpiente por el cuello. Era como en los viejos tiempos, así lo hicimos, de un modo un tanto arcaico, pero funcionó. La relación de Nancy con su padre resultaba distante y difícil. No quería aceptar que ella tuviera esos sueños reales. Heather dice cosas sobre... y yo le digo, no sigas diciendo esas cosas, son tonterías. A mí de eso no me hables. El personaje de Blake es la madre alcohólica y era importante para mí que tuviera este sentido de la madre que le decía a su hijo que estaba loco. Y ella llevaba todo el peso del mundo sobre sus hombros por un crimen que dio vida a Freddy Krueger. Una vez que ella lo desvela todo, que ella y su séquito, los otros padres en teoría, han provocado la muerte de sus propios hijos, empieza a beber en exceso hasta tal punto que obliga a Nancy a enfrentarse a lo peor. Su madre está a ida y tiene que meterla en la cama como a un adolescente. No creo que la película hubiese tenido tanto éxito de no ser por una interpretación tan intensa como la de la madre, por encima de la media en los padres de hoy en día. Nancy llega a casa y hay barrotes en todas las ventanas y luego, cuando necesita escapar, no puede porque está encerrada. Así que decide acudir a su madre y su madre le dice, encerrada, encerrada, encerrada. La lucha contra Freddy está a punto de empezar. Tendrá lugar en la casa y ya que la madre ha puesto barrotes no habrá forma de escapar. Intento hablar con Glenn y trato de camarlo. Está a punto de que Freddy lo mate si se duerme. Yo miro abajo y la boca y la lengua de Freddy me dice. La gente se sorprendió mucho. Es uno de los momentos brillantes de la primera película y los efectos especiales costaron cinco dólares. Heather quería llevárselo a casa y pensamos que era un tanto raro. Terminamos utilizando habitación rodante para afirmar la muerte de Johnny Depp, aunque en principio no estaba planeado así. Johnny Depp atravesó el colchón. Estaba con los cascos y de repente... La sangre que sale de la cama, eso sí que fue una única toma. Tenía mucha presión. Pues sujeto con correas a la silla de la cámara podía decir, adelante. La pusimos al revés, la cama estaba arriba. Cuando comenzaron a dejar correr el agua roja, aquella especie de sangre llegó al techo y alcanzó la luz produciendo un cortocircuito. Así que al que echaba el agua, le dio un buen calambre. Ahora había litros y litros de agua por todo el suelo. Lo que cambió la relación de pesos y lo dejó todo encharcado. Y la habitación empezó a ser así. La estructura empezó a girar. Al que la manejaba se le fue de las manos. Y no había forma de parar aquello. La habitación daba vueltas porque el líquido se fue a la zona del techo que no había sido. Y allí estábamos esquivando cables y cuerdas que se rompían. El agua entró en contacto con el equipo eléctrico y todo se oscureció. Y había chispazos por todas partes. Y la pared tenía una ventana. Y por supuesto la sangre nos cayó desde la ventana. Todo el personal que andaba por allí acabó cubierto de sangre. La habitación paró al revés, así que estuvimos boca abajo al menos 20 minutos. Jax soltó unos gritos que solo los soltaría uno que va a morir. Aunque fue muy gracioso. Nadie salió herido. La toma fue buena. Salí totalmente tranquila. Si en ocasiones los efectos salen bien es en parte por esto. Los accidentes. Creo que había algo más en la escena de la habitación sangrienta de Depp. Supongo que su cabeza saldría de la cama después de engullirlo y luego volvería a salir disparado como si lo escupiese. La verdad es que producía terror. No sé por qué la quitaron. Yo sentí que la escena ya estaba terminada. He leído este manual de armas llamado armas improvisadas y trata de cómo hacer trampas. Todos esos gags que hacíamos y otras bromas salieron de la imaginación de alguien. O los cogimos de un libro que trataba de trampas. En varias de las películas que he hecho salen trampas. Pensé que serían graciosas. Con el paso del tiempo pensé, no debes, no puedes poner más trampas, creo. La escena de Freddy envuelto en llamas, corriendo escalera arriba, cayéndose, rodando escalera abajo es una sola toma. Se hizo de una vez. No creía que alguien pudiese arder tanto tiempo y luego volver a subir las escaleras. Nos quedamos todos asombrados. La escena en que mi madre se hunde en la cama y va a esa luz azul brillante. De todas las escenas de la película creo que es la más fantástica. Está Freddy, está mi madre, está mi padre y estoy yo. Y en ese punto nada tiene sentido. El final de la primera película de pesadilla en Anne Street significa simbólicamente que al darle la espalda a Freddy, Nancy no quiere participar en el miedo, el miedo que Freddy genera. Es una solución muy simple para tanto Lee. Nancy se da cuenta de que es así como se para, si no te rindes a él. Y por eso creo que es un final muy satisfactorio. Es una escena confusa porque con el final que ahora tenemos no tiene sentido. Si le doy la espalda es una solución satisfactoria. El hecho de que Freddy vuelva significa que he fracasado. El final no lo teníamos seguro. Sentíamos que no había salido bien. Wes quería un final en el que Heather se despertara por la mañana, el sol brillara y se marchara. Él quería tener un final con gancho para poder hacer una secuela. Yo pensé que estaba loco. Jamás habría una secuela. Pero qué tonto fue. Me han acusado de que presionaba para que la película tuviera secuelas, pero no era el caso. Yo solo pensaba que el final iba a dejar a los espectadores completamente indiferentes. Él y yo discutimos mucho. Hasta mi padre se metió y le preguntaron su opinión. Yo pensé, vale, los metemos en un coche y la capota tendrá las rayas de Freddy. Nos pidieron que hiciéramos tres o cuatro versiones de lo que pasaba en el coche. Siempre tuvimos la sensación de que Freddy era el coche. Filmamos dos o tres finales diferentes. En uno yo conducía el coche, en otro lo hacía Johnny. Rodamos con la capota quitada, con la capota puesta. Lo irónico es que usamos casi todos los finales. La idea de Wes siempre fue filmar a las niñas saltando a la comba. Un final muy evocador. Es el auténtico final y es brillante. Al final sí hubo gancho. El efecto con Verónica quedaba bien en la película, pero cuando lo rodamos nos pareció una tontería. Era algo muy cómico. No podía adivinar cómo lo habían hecho. Es buenísimo. Era un maniquí articulado que usamos varias veces en la película y le pusimos el traje de Verónica. Tenía que ser como una esponja, porque tenía que romper la ventana. Y la ventana absorbía el maniquí. Quedó bastante bien. De eso no había duda. Cuando lo ves hoy, ves que es un poco tonto, pero ¿qué más da? No me gustó nada hacerlo, pero también confiaba mucho en Bob, ya que era la persona indicada para poner la película en marcha. Y le gustaba mucho. Dejé que tuviera su gancho. Antes de llegar yo a Pesadilla en Elm Street, la canción de la comba ya estaba hecha. Uno, dos, canta viva voz. Escribí la letra, pero no tenía idea de cómo ponerle la música. Creo que fue el novio de Heather el que compuso la melodía. Mi novio no era músico. Estábamos sentados cerca del piano. Él se sentó al teclado y compuso esa melodía en tonalidad menor. Yo mantuve ese elemento y lo metí en el pentagrama en un par de sitios porque parecía algo importante para la película. Si tienes la composición adecuada, luego puedes interpretarla de muchas maneras, en varios tonos y con varias instrumentaciones. Así la película se unifica. Entonces yo pensé, creemos un tema, vamos a poner una melodía. Ese tema le dio sabor a la película. Cuando Pesadilla en Elm Street fue rechazada por los principales estudios de Hollywood, Robert Shea y The New Line Cinema corrió el último riesgo distribuyendo la película él mismo. El 9 de noviembre de 1984, todos los ojos miraban para ver si ganaba la apuesta. La película podía haber literalmente arruinado a la empresa. Así que había mucha tensión antes del estreno. Cuando la película se estrenó en Broadway había una cola de gente esperando para entrar al cine que daba una vuelta a la manzana. Entonces supe que se había encendido la mecha. Cogí a mi hijo que tenía 12 años. Nos sentamos para ver la película. Mi hijo me dio con el codo y me dijo, papá, es muy buena. Y yo dije, sí, creo que sí, es buena de verdad. Me asustó mucho y eso que yo casi ni me acordaba de la película. Me metí en la historia. Incluso a mí me dan miedo algunas escenas. Se te mete hasta en los huesos. Por eso Wes es tan bueno en esto. Le encanta explorar la psicología de las personas y entiende que el miedo es una de las emociones más importantes que tenemos. El hecho de que Pesadilla en Elm Street fuera bien recibida por la crítica y funcionara en taquilla me ayudó mucho porque al empezar la película estaba prácticamente en la ruina. Fue la primera película que produjo tal cantidad de dinero para la empresa. No quiero decir cientos de millones de dólares, pero sí unos cuantos millones. Hizo que New Line Cinema fuese conocida. Pienso que era una barbaridad que la empresa dependiese de menos de dos millones de dólares. Era sorprendente. Creo que Pesadilla en Elm Street me hizo famoso. Quiero decir, hizo que se me reconociese. Wes se convirtió en el maestro del terror, Wes Craven. Y yo en la estrella del terror, del terror violento, Robert Englund. Llegamos a ser personajes de culto muy rápido y poco después vino La bola de nieve. La primera película fue El origen y tiene escenas que siguen siendo geniales. Y creo que hice algo realmente innovador y tuve la oportunidad de trabajar con gente de mucho talento y con mucho espíritu. Es lo mejor que te puede pasar en la industria del cine. Después de saborear por primera vez el éxito popular, New Line Cinema se dio cuenta enseguida de que era el momento de pensar en el futuro de Freddy y de la pesadilla de la que disponían. No creíamos que iba a haber secuela. ¿Quién iba a pensar que tendría tanto éxito? No lo sabíamos. Como en el estreno y en el primer fin de semana la película tuvo mucho éxito, el jefe de distribución fue a ver a Bob Shea para decirle que quería una secuela. Al principio no calculamos sacar tantos beneficios, pero era la única producción de la que podíamos hacer una secuela. Bob Shea había vendido absolutamente todos los derechos de la película para poder financiarla. La otra entidad, la entidad financiera, creo que lo crucificó y le quitó mucho de lo que tenía. Cuando pesadilla en Elm Street, la primera, sacó tantos beneficios, poco dinero llegó a los bolsillos de Bob y a los del estudio. Bob tenía el copyright de algo que podía ser muy, muy valioso. New Line Cinema siempre andaba a trompicones con la producción de películas. Y esta era la oportunidad de sacar dinero seguro en efectivo. La cosa en definitiva era esto es mío y puedo hacer con ello lo que quiera. Wes no quería que la película fuese una franquicia. No quería continuar con algo que era de otras personas. Creo que nunca hablaron de cómo iba a ser pesadilla en Elm Street 2, porque la relación era muy tirante. Pasó mucho tiempo antes de que hablaran. La clave de la discusión era el reparto de las ganancias, no la de tener la amabilidad de ofrecer la dirección de la siguiente película. Acabamos recurriendo al joven David Chaskin, que trabajaba en el departamento de distribución de 16 milímetros y que ya había escrito un guión que nos había gustado. Pensé que sería divertido que Freddy tuviera un avatar humano, que hiciera cosas en el mundo real. Fue mi punto de partida, la posesión. Creo que el guión era algo peor y dije, si queréis rogarlo, buscaros a otro y adelante. Un buen amigo mío, Jack Solder, aceptó dirigir la película. Jack Solder había hecho varios trailers para nosotros y tenía mucho talento. Una de las primeras películas que habíamos producido la dirigió él. Se titulaba Sola en la oscuridad. Jack técnicamente era muy bueno. Había trabajado de montador, sabía cómo contar historias. Nunca he sido un gran fan de la primera. Entiendo por qué era buena y tuvo éxito, pero no sentía necesidad de seguir la plantilla de la primera película. No me pidieron que hiciera la segunda parte. Creo que el guión se hizo con prisas después de la primera y la casa era tan importante que tenía mucho sentido centrarse en la casa y en sus próximos habitantes. Hubo un problema con Robert porque su agente empezó a hacerse listo. Ya me sentía como el dueño de Freddy. Pidieron todo el dinero que no teníamos y no sabíamos muy bien qué hacer. Y Bob Seller dijo, ¿por qué necesitamos a Robert Englund? ¿Es solo un tío y un molde de goma? Ni siquiera sabían que Freddy era la franquicia. Empezamos Pesadilla en Elm Street, segunda parte, con un extra, el traje y la máscara. Era atroz. Andaba como un monstruo barato, balanceándose. Andaba como Frankenstein. Haciendo así. Era terrible, terrible. Jack dijo a Bob, ¿eres un idiota si pones a otro que no sea Robert? Diciendo eso desde un principio, creo que Bob Seller me ayudó mucho. Eso probó que en realidad no era cualquiera con una máscara. Hacer el casting de Pesadilla en Elm Street 2 fue fascinante. Buscábamos los mejores actores. Punto. Descripción. Chico de 17 años. Cuatro ojos, piel con granitos, tipo desgarbado y con complejo de infernidad evidente. Me eligieron para Jesse, protagonista de Pesadilla en Elm Street, segunda parte. Ya me había presentado para la primera, de Wes Craven. Tenía una especie de vulnerabilidad que me gustaba. Brad Pitt y Christian Slater también se presentaron al casting. No tenía ni idea de quiénes eran y no sé a cuánta gente famosa resacé por Mark Patton. Ronnie Gravey, aspecto de duro y de chulito, sube al escenario. El último día de rodaje de una chica explosiva, era el día que tenía la prueba para Pesadilla en Elm Street 2. Robert Downey Jr. me llevó en coche a la prueba y Mark y yo entramos y leímos juntos y nos eligieron en el momento. A Robert Ressler y a mí nos dejaron estar presentes en el casting de la chica protagonista, Lisa. Jesse abre la puerta principal a Lisa Poletti. Muy guapa, inteligente y dulce. Es realmente adorable. La conexión entre Mark y yo empezó en el momento que nos conocimos. Nos relacionamos muy fácilmente. Me enamoré de ella en cuanto la vi. Es adorable. Era su primer papel importante. Carrie, una alocada con ropa cara y estilo punk, se acerca a Lisa en el momento en que está hablando con Jesse. Adoro esta película porque me cambió la vida. Tenía un billete para volver a Nueva York, a Nueva York para olvidarme de Hollywood y entonces me escogieron para la película. El primer gran momento está en la escena del autobús que sin control se mete en el desierto. Jesse es un empollón, solitario, y Freddy está a punto de tomar el control y llevarlo de excursión. Estábamos en una especie de autobús mecánico, puesto sobre una cosa que se movía de un lado para otro. Nos montamos en el autobús y en un momento determinado, en el que casi no podíamos actuar, porque íbamos tambaleándonos, me di un golpe en la nariz con una barra y me hice tanto daño que grité y lloré. Robert seguía metido en su papel. Me pareció fantástico, necesitaba eso. Yo me alimento con eso. Me gusta. En la primera no se veía ni oía casi nada de Robert, es decir, solo salía entre sombras, no hablaba casi nada. Queríamos hacer que Freddy hablase más. Freddy tenía más diálogo, su personaje tenía más dimensiones. Yo tengo un trabajo especial para hacer aquí, tú y yo. En aquellos tiempos los malos de las películas de terror no hablaban, Jason, Michael Myers, pero él sí, Freddy hablaba. Tenía un humor muy negro. David Miller empezó a hacer los efectos especiales de maquillaje para Freddy Krueger e hizo un trabajo brillante. Tan brillante, supongo, que al hacer la segunda parte decidimos coger a otro. David Miller y yo hablamos al principio de pasarnos la antorcha, de que me diera el relevo. Por ahí corre el rumor de que hay rivalidad entre nosotros y todo eso, porque él me robó Freddy. Y no es así. Como no sabían el éxito que iban a tener con la primera pesadilla en Elm Street, casi no sacaron fotos. Kevin tuvo muchas dificultades para saber qué había en la cara. Diría, ¿qué es todo esto? No puedo imaginarme cómo lo han hecho. Quería darle una estructura ósea, quería ponerle pómulos y hacerlo como una bruja masculina, con una gran nariz aguileña. Convencí a Bob Shade para que le cambiara los ojos a Freddy del verde de Robert Englund a algo más demoníaco, rojo, amarillo y ámbar. Era algo peculiar, pero encajó bien y se sigue viendo bien. Los padres en las películas de terror normalmente no tienen planos interesantes, ni interpretan papeles de peso. Solo se limitan a reaccionar. Es muy peligroso ser hombre en las películas. Y en esta película descubrí que hacer chapuzas en casa también es peligroso. Uno de mis momentos favoritos en los sofisticados efectos especiales mecánicos de pesadilla es el periquito en el palo. Hay una escena en que un pájaro ataca al padre en el salón. Creo que es un homenaje a la película Los pájaros. Los pájaros son los primeros que reaccionan, por ejemplo, al gas en las minas. Este era el concepto. El pájaro era la señal de alarma de que venía Freddy. Los efectos físicos los hizo un tipo llamado Dick Alvain. Era un veterano. Al entrevistarlo le pregunté cuál le parecía su mejor trabajo y después de pensárselo un minuto dijo Creo que fue mi trabajo con los tres idiotas. Eso me dio que pensar. Teníamos un palo grande y largo. Atado con un sedal de pescar invisible a un pájaro falso. Y él agitó el palo en frente de mi cara como si el pájaro quisiera atacarme. Un periquito no es precisamente lo que ya tenía en la cabeza. Es una de esas cosas que hicimos en cinco minutos. Era muy obvio que no iba a funcionar. Y, por cierto, se chocó contra mi ojo. Me hizo una caricia. No estoy seguro si Clue se recuperó de la escena del periquito o sigue tocado. Me asusté bastante. Me quedé petrificado. Era una escena algo absurda. Muchas de las escenas de la película lo son. Cualquier película con Clue Gallagher y un pájaro que explota tiene que ser buena.